El Ivancho de compra, papi. Nadie no había visto aquí de compra. Mira a esa chiquita acá. Estamos aquí de compra con Ivancho. Bueno, aquí voy con el viejo Iván. Iván Humor. Vamos por todo el centro, el cruce. Ya compramos ya la ropita de Iván. Ya le compramos todo. ¿Vale? Dice que qué. Corazón. Corazón. Nos quedamos locos, vamos bien ready. Vamos ready ya para casa. Un saludo a esa gente ahí de Instagram. En Facebook, lo que nos sigue en la página. Un saludo. Dale suave Iván, que va con un móvil. Muy duro y la tumba viene ahí mismo con la policía. Ahí va la policía, marido. Mierda, no paga para. Ahí no ve el tombo ahí, vea. Le tiene un miedo a la tumba. Tú no tienes miedo a la tumba. Ey, pero espérame. Esas bicicletas que se consiguen prestadas para agarrar para cada percioso. Las motos están jodonas. Las motos están jodonas. Y el canto de bicicletas tú no puedes creer esa vaina. Ah, tú no puedes creer toda esa vaina. Y el canto de bicicletas tú no puedes creer esa vaina. Y el canto de bicicletas tú no puedes creer esa vaina. Y el canto de bicicletas tú no puedes creer esa vaina.